Al año la Fundación realiza varias campañas de donación para dar árboles a la población, sin embargo durante todos los meses se encuentran coordinando entregas grandes a diferentes agrupaciones, principalmente asadas. Por esa razón las solicitudes que reciben de 500, 1000 o hasta 2000 árboles las gestionan con tiempo, por la gran cantidad de árboles que piden. Recibimos solicitudes de asadas con 500 árboles, ayer recibimos una solicitud de la zona de Veracruz, la asada de Veracruz pidiendo los 1500 árboles. Ya son solicitudes que nosotros claro que las tratamos de cubrir, pero para hoy no, más o menos nos dejamos pendientes porque tenemos árboles en vivero pequeñitos, entonces dentro de un tiempito ¿qué le decimos a la gente? Preparan el terreno, hagan los huequitos y entre un mes te damos los árboles. En las campañas las entregas son más individuales, pero logran durante todo el año dar más a las organizaciones quienes luchan por la protección de las nacientes. En el tiempo, en estos meses hemos estado dando entregas individuales ya a organizaciones, ¿verdad? Es que te digo, que alguien que nos pide 500 árboles, bueno, no los traemos acá, sino vamos directamente al vivero y los damos. Aquí es prácticamente más en, al menudeo, más en pequeño, ¿verdad? También en la fundación dan seguimiento a la siembra que realizan, sobre todo si son más de 200 árboles. Para nosotros es más importante, cantidades para darle seguimiento. De 200 para arriba prácticamente damos seguimiento a todos. Este año, en el verano, hicimos varios recorridos por distritos para ver, aunque sea un muestreo, ¿verdad? A ver qué función están dando. Encontramos cosas muy buenas, así como también cosas no tan buenas, pero sí, realmente es más lo satisfactorio que lo negativo. En la agrupación esperan seguir sembrando agua. ¡Gracias!